A puertas de celebrarse el Año Nuevo un incendio se registra esta tarde un gran incendio en Mercado de Villa El Salvador. Los primeros reportes indican que se habría debido a un cortocircuito. Las imágenes presentadas por Canal N muestra que la gran columna de humo en esta zona de Villa El Salvador puede ser vista de distancia. De acuerdo, al reportero presente en esta parte de Villa El Salvador, el incendio se desató entre los cruces de las avenidas Universitaria y Edilberto Ramos. También se indicó que el siniestro en Villa El Salvador está comprometiendo a 12 viviendas. Los bomberos intentan sofocar el fuego pero aún no se ha informado que haya sido contenido en un porcentaje mínimo.